Eso es, ¿y cuántas personas? Sí, tres años. ¿Cuántas personas forman estos grupos de catequesis? Pues cada vez tenemos más. Se nos han apuntado 70 niños al despertar, 65 el año pasado, y creo que, si no me equivoco, por los 60 están en el año que va a hacer la comunión en este curso. Entonces, un buen número de niños. Vamos a hablar de la comunión. Bueno, las comuniones que este año, bueno, toca año electoral, elecciones locales y autonómicas, y creo que habéis tenido en cuenta, por lo que me ha llegado, que no habrá comuniones el día de las elecciones. ¿Cómo ha sido llegar a esa...? Pues por dar facilidades, porque no hayan problemas. Por si viene gente de fuera que le toque ser mesa, la gente que, los invitados que tendrán que votar, por dar facilidades, por no interferir. Sí, daba la casualidad que mayo tenía cinco domingos, necesitábamos cuatro, pues nos daba igual dejar uno suelto. Lo que hay es que cae en medio, cae el cuarto domingo, entonces habrá un parón, haremos primero, segundo, tercero comuniones, las elecciones, respetaremos las elecciones, y las retomaremos en el último domingo de mayo. Un plan de organización sencillo, por las circunstancias. ¿Y cómo se han tomado los padres? Creo que bien, ¿no? Sí, sí, es algo que es fácil de entender y a todo el mundo le va a venir bien. Pues no se juntan dos cosas al mismo día, da tranquilidad para una cosa y para la otra. Creo que sí, nadie se ha quejado. Todo lo contrario, al final es muy favorable. ¿Es pronto para hablar de nuestra Semana Santa? Porque este año llega en abril. Sí, este año se alarga muchísimo, el calendario es así, el tercer trimestre nuestro va a ser eterno, pero así es, así es. Pero ya estamos reuniéndonos, ya hemos empezado, ya tenemos pues algunas cosas, algunas novedades, las primeras reuniones. Vamos a mantener pues algunas de las actividades que empezamos el año pasado que funcionaron muy bien. ¿Tú, por ejemplo, la procesión infantil? La de los pasitos, sí. La vamos a mantener, la verdad es que fue un éxito, a mí me encantó el ambientazo, la respuesta de los niños y de los padres. Vamos a mantenerla también, este año ya saldrá en programa, el año pasado pues lo dejamos en el aire porque no sabíamos, era una novedad y no sabíamos cómo funcionaría y este año pues ya hecha la prueba, la incorporaremos ya a una actividad más de nuestra Semana Santa. A principio hemos hablado de la capilla, pero ¿la iglesia como templo tiene también sus necesidades? Sí, 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 sí. A este ritmo necesito ampliar los salones, se nos queda ya muy pequeño. Es un proyecto que llevo, llevo ese proyecto desde el primer año cuando ya vi que no cabíamos bien, que no tiene unas condiciones pues adecuadas para los tiempos que corren y alguna vez habrá que meterse. Estoy echando yo cuentas a ver si me atrevo a hacer esa obra de envergadura. De momento solo es un proyecto que está ahí, está en mi cabeza por una necesidad, por la necesidad de espacio físico. Sí, estamos hablando de cuando entramos están los dos despachos, uno a cada lado y luego está ese salón central, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se pretendería? Pues la idea que tendría que buscar ya unos... no hay proyectos, no he hablado todavía con ningún arquitecto, ni hay ningún proyecto formal. Pero hay que buscar algún lugar, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Sí, lo que era la casa del vicario, lo que da la calle San Pedro, que hay ahí cinco salas de catequesis en el primer piso, pero es una casa pues muy antigua. Y se nota que es una casa antigua remodelada para aprovechar el espacio para dar catequesis. Pues eso sería cuestión de derribarlo y hacerlo nuevo, levantar allí unos salones y hacer unas salas adecuadas para la catequesis, pues más habitables, más cómodas, más funcionales, diferente a como está ahora. Por ahí irían las cosas. ¿Y lo que se refiere al propio templo? Al propio templo. Bueno, el templo siempre tiene necesidades. Todos tenemos casa y la casa ya tiene necesidades. Pues una casa tan vieja y tan grande, y además con tanto arte y con tantas cosas delicadas, siempre tiene historias. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, precisamente, pues mira, tenemos que hacer un tratamiento anticarcoma al expositor. No podemos hacerlo porque tenemos la capilla ocupada, no podemos quedarnos también sin el templo. Lo estamos retrasando. Quizá habría que el frontal, está perdiendo el color, pero en restauración vale un dineral. Eso puede aguantar. No está feo, pero ha perdido ese tono, esa luminosidad que tenía seguramente el cuadro. Esa frescura. Esa frescura, eso es. Y estaría bien darle ahí un tratamiento, un cuidado. Siempre se podrían hacer cosas. El resto del templo, yo lo veo bastante bien. Bastante bien. Quizá tenemos ahora un problema con una gotera. Creemos que tenemos una gotera. Hay que repasar alguna teja. Siempre hay cosas. La casa siempre tiene algún desperfecto. Una casa tan grande y tan vieja, pues... ¿Y del resto de ermitas? Las ermitas, bueno, la que peor está quizá sea la de encebras. Encebras, por desgracia... Sí, ya más de 100 años ya. Sí, y la esteja se le ha hecho un agujero tremendo en el coro. Le entra agua. El canalón de fuera, pues, tiene muchos años y se emboza y genera que se acumule el agua. Y a veces genera desperfectos dentro del templo. Pero parece ser que se podrá arreglar este año con la colaboración del Ayuntamiento. Hay un proyecto ya hecho de cambiar ese canalón y tapar ese agujero para evitar que entre agua dentro del templo. Pues, muchas gracias. A vosotros. Bueno, el Jopis, le dejamos que se vaya a ver el fútbol. Bueno, tengo una reunión que me están esperando. Pero sí, sí. Aunque sea la segunda parte, iremos a ver el fútbol. Bueno, hablando del fútbol, el Pinosso bien, ¿no? El Pinosso, por lo menos, pelea con todo lo que tiene. Y es meritorio que los chavales que tenemos están ahí, pues, dándolo todo y cobrando nada. Porque realmente no lo están haciendo por dinero. Apenas se les paga algunos los gastos de venir con el coche. Y, verdaderamente, el equipo yo lo veo unido, lo veo luchador, lo veo entregado a la causa. Y eso nos dará muchos puntos. Nos dará muchos puntos y, seguramente, sin problemas estaremos. Y, si nos ordenan bien las cosas, igual aspiramos algo más. Nos quedamos con...